¡Ey, claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer Anikilo Responde Ya es el décimo vídeo de esta maravillosa serie Donde respondo todas las preguntas que me dejéis en los comentarios, ¿vale? En este caso las preguntas las vamos a hacer a través de Twitter y Facebook Bueno, me la habéis hecho, ayer puse un Twitter y puse también una publicación en Facebook Y vamos a responder preguntas como ¿Clash Royale mejor que Clash of Clans? O por ejemplo, ¿Cuándo sale la nueva tropa de Clash of Clans? ¿Será una de Clash Royale? Y más cositas como ¿Cuánto tiempo juega Clash Royale? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Si tienes novia? etc. 10 preguntas muy muy interesantes para hacer el décimo episodio de Anikilo Responde Todo el jueves sin falta Así que bueno, empezamos con una de Gabriela Galcón Valdeón por Facebook Me dice Anikilo, si donas una carta en Clash Royale ¿Te la quitan a ti o cómo va? Explícanoslo Pues mira, lo que pasa es que cuando tú tienes una carta Tienes como cartas que van... Bueno, a ver, te lo voy a explicar Si tú quieres subir de nivel una carta Necesitas pues cierto número de la misma carta ¿Vale? Entonces cuando tú donas una carta O donas varias cartas a los miembros del clan Pues les donas esas cartas que tú tienes para subir de nivel tu tropa en Clash Royale ¿Vale? O sea que no le donas la carta en sí Sino le donas ese... Bueno, esas cartas que tú tienes para... Es como experiencia Pero claro, la experiencia son cartas que te van dando Entonces tú le donas una carta que necesitas para llegar a ese nivel ¿Vale, Gabriel? Venga, sigamos con la siguiente Anikilo de parte de Nico Rabanal también por Facebook Anikilo cuando saldrá Clash Royale para... Bueno, cuando salga Clash Royale en todo el mundo ¿Será el fin de Clash of Clans? No, no sería el fin de Clash of Clans Clash Royale para tener una base al máximo, ¿vale? Lo que vienen siendo las torres y demás Pues yo estimo unos 5 o 6 meses sin utilizar gemas, ¿vale? De todas maneras, lo que tiene pensado hacer Supercell Es un universo de Clash of Clans, ¿vale? Un universo, un mundo entero de videojuegos Creados a partir de Clash of Clans, ¿vale? Han empezado por Clash Royale, ¿vale? Como vienen siendo los reyes de Clans Ahí está muy guapo La reina, la mosquetera, el rey, el príncipe Está muy, muy guapo para pasar el tiempo Ya nos pusieron las normas del torneo Lo único que no es muy interactivo Lo tenemos que ir apuntándolo en un papel A ver si se le ocurran un poco más en el futuro Pero por ahora, cuando salga Clash Royale En todo el mundo, que será en marzo No creo que caiga Clash of Clans, ¿vale? Va a seguir siendo el pepinazo de juego que es, ¿vale? Bien, seguimos por Facebook Josué Valder me dice ¿Tienes novia? Para que lo lea Ah, ah, like para que lo lea Pues sí, sí tengo novia Y vivo con ella en una casa Bueno, en un piso Y la verdad es que ya llevamos bastante tiempo Y bueno, pues eso sí que tengo novia ¿Vale, Josué? Venga, pasamos al siguiente ¿Seguimos por Facebook? Sí, por Facebook Felipe Ignacio Flores Paves me dice Aniquilo, ¿qué dices? ¿Sale o no sale el Mago al 7? En la próxima actualización Saludos desde Chile, así que te mando saludos desde España, ¿vale? Felipe, y te comento ¿Mago en la próxima actualización? No Antes van a sacar una nueva tropa, ¿vale? Porque hace que no sacan nueva tropa ¡Puf! Un montón de tiempo, ¿vale? Venga, seguimos con... Bueno, seguimos con Dylan, ¿vale? Por Facebook me dice ¿Cuál es tu tropa favorita en el Clash Royale? Pues mi tropa favorita en el Clash Royale es el Golem El Golem está guapísimo Además, le ponen por aquí como un collar Así Y parece un perro que va ahí A destrozar la torre Bueno, la torre enemiga Y no lo va a parar nadie, ¿vale? Pero bueno, al final sí que hay cartas que neutralizan los goles Venga, seguimos Vamos a ver por aquí Por Twitter Me dice José Fajardo Mi pregunta es ¿Vas a hacerte una cuenta nueva de Clash Royale para ahí emparejado con los dispositivos Android? Bueno, esto será cuando salga para Android que todo el mundo pues empezará desde cero Seguramente yo me haga una cuenta, ¿vale? José Así que no te preocupes que veremos Como crear mazos en la arena 1, en la arena 2, en la arena 3 Y tendremos muchísimos tutoriales aquí en mi canal como siempre con Aniquilo Gamer Otra preguntilla por aquí, por Facebook Me dice Alexis Zapot Quisiera saber si nos acompaña el Hallstar de los Imperios Real Pues claro que sí Si quieres, mándame un email a aniquilogamer.gmail.com Dime cuándo será y yo voy, ¿vale? Voy, participo, lo grabo, lo subo al canal Y está guapísimo retransmitir esa guerra porque es increíble Por Facebook me dice FCA Cell ¿Cuánto tiempo lleva Supercell sin meter una tropa nueva, claneros? ¿Cuánto tiempo lleva Supercell sin meter una tropa nueva? Pues la última tropa que metió Supercell fue el Sabueso, ¿vale? El Sabueso, pues hace ya por lo menos un año y medio Porque me acuerdo que metieron las guerras Y después el Sabueso, que mucha gente hacía la gracia de ¡Ay, el esbirro y el golem han estado ahí en su casita! Y al final salió el Sabueso Y el Sabueso no le gustaba a nadie Y al final es una tropa que casi todo el mundo utiliza Por ejemplo, en Leyenda Que casi todo el mundo utiliza para hacer pleno en TH9 La verdad es que está muy guapa el Sabueso Espero que se le ocurra en tanto Para la siguiente nueva tropa Que será supongo que en abril, ¿vale? Aniquilo Me dice dólar, ¿eh? Un saludo dólar ¿Juegas más al Clash Royale o al Clash of Clans? Juego más al Clash of Clans Sí, juego más al Clash of Clans ¿Por qué? Que tengo mi cuenta aquí de TH9 Mi cuenta aquí de TH10 Mi cuenta aquí de TH11 Tengo un montón de cuentas Juego más al Clash of Clans Además en el Clash Royale Estoy jugando, ¿vale? Para ir consiguiendo cartas Entonces juego las 10 coronas diarias Voy abriendo todos los cofres que puedo Y sobre todo abro los cofres gratis Que nos los dan cada 4 horas Entonces dólar Juego más al Clash of Clans, ¿vale? Pero eso no quiere decir Que en un futuro juegue más a Clash Royale Cuando ya salga para Android Y le demos muchísima caña aquí en mi canal ¿Vale? Seguimos Nos quedan ya Pues... Solo una pregunta Solo una pregunta Mi pregunta Hacerte una cuenta nueva Vale La última pregunta ¿Qué top? ¿Qué tropa? Esto es importante, claneros ¿Qué tropa crees que salga en abril? Los rumores dicen que saldrán una Que esté incluida en Clash Royale Es cierto, ¿vale? Voy a contestar una cosilla Chiespa ¿Vale? El mejor youtuber del mundo En Clash of Clans Es inglés, ¿vale? Por si no lo conocéis Le hizo una entrevista a Jonas Hace poco O bueno, poco Hace un mes y medio Ya en 2016 Entonces El tema está en que Jonas Le dijo que sí Están trabajando en una nueva tropa Claneros Pues esto cuesta... Cuesta un tiempo, ¿vale? Entonces Dijo que si estaría Basada en alguna tropa Porque hay tropas en Clash Royale Que no hay en Clash of Clans ¿Vale? Por ejemplo el Mini P.E.K.K.A. Por ejemplo el Gigante Esquelet ¿Vale? Los Goblins Lanceros Bueno, un montón El Baby Dragon Por ejemplo hay otra que es la carta Espejo Pero bueno, eso es porque es un juego de cartas ¿Vale? No es Clash of Clans ¿Para qué queremos una tropa Espejo? Para que... No tiene sentido ¿Vale? Entonces ¿Qué rumores? ¿Hay rumores? Sí, sí hay rumores Realmente yo no diría que sean rumores Sino que realmente Jonas dijo que va a haber una nueva tropa Creo que en febrero no sacarán actualización Creo que en marzo puede que veamos algo interesante Y ya Enero, febrero, marzo, abril En abril veamos una actualización con una nueva tropa En Clash of Clans Y cambie todo este mundo que ahora mismo conocemos De actualizaciones y demás Así que bueno, claneros Yo ya me despido Estoy preparando una cosilla Porque mucha gente me ha preguntado Oye, un setup de tu zona de edición De tu zona de trabajo Todo esto Y siempre me estáis viendo oscuro ¿Vale? Me veis mi cara Que me la... Me la ilumino ¿Vale? Pero no veis lo de detrás ¿Vale? Lo de detrás ya lo he mejorado ¿Vale? Puede que haga un setup muy pronto Me lo tenéis que decir Bueno, me lo tenéis que decir en los comentarios Dadle a like si queréis un setup Porque estoy mejorando un poco mi zona de edición ¿Vale? Ahora mismo he puesto un macro ¿Vale? Un macro No, un croma Un croma Los macros son de las cámaras y eso He puesto un croma ¿Vale? Que lo voy a iluminar aquí ahora mismo Lo veis ahí detrás He puesto un croma ¿Vale? Me voy a iluminar otra vez He puesto un croma Para hacer vídeos con croma ¿Vale? Y ya los veréis como son La verdad es que están muy guapos Ya he estado preparando algunos diseños molongas Bueno, molongos ¿Vale? Para, bueno Muy molones los diseños Para hacer el tema de los cromas Y ya verás Ya verás Está guapísimo, clanero Así que bueno Ya termina Anikilo Responde La edición 10 ¿Vale? De esta serie Dejame en los comentarios Las siguientes preguntas ¿Vale? Esta vez será por YouTube En los comentarios de este vídeo Las siguientes preguntas para El jueves que viene Anikilo Responde 11 Como siempre Preguntas de lo que queráis ¿Vale? Tampoco os paséis Oye, ¿Cómo se llama tu novia? Eso no lo voy a responder Oye, ¿Dónde vives? Eso tampoco lo voy a responder Como entenderéis ¿Vale? Preguntas Pues no sé ¿Crees que sacarán una defensa También con una tropa nueva Algo así potente, clanero Algo que nos dé hablar un ratillo Y sea un vídeo muy interesante Así que bueno Ya sabéis Like por una Por la edición ¿Vale? Pues bueno El setup de la zona de edición Porque también me quiero comprar Unas cosillas para la cámara Le voy a comprar un trípode Para dar más altitud Le voy a Me voy a comprar también otra Otra iluminación más potente Me voy a comprar algunas cosillas interesantes Así que Ya sabéis Clanero Like por setup de habitación Y vuestros comentarios Con las preguntas En Bueno, en este vídeo Así que bueno Yo ya me despido Nos vemos en el siguiente Dadle a like si te gustó Y ¡A por todas! ¡Suscríbete!